El ensamble de dinámicas territoriales es una herramienta que permite registrar los ámbitos de interacción específica entre diversos actores en torno a un problema. Entonces tiene tres componentes, un problema, el que sea, los actores que están involucrados con ese problema y los mecanismos institucionales que articulan, que hacen posible que dan cause a la relación entre estos actores en torno a un problema. Esta herramienta de análisis se basa en un enfoque territorial que tiene parte de una concepción de territorio distinta a la corteza terrestre. El territorio no es la corteza terrestre, sino una construcción social y de ahí justo es, no es que el ser humano llegue a un territorio, sino que lo construye. Lo construye desde el momento en que habitó en él, lo nombra y lo organiza. Y entonces esta herramienta, el ensamble de dinámicas territoriales, tiene como propósito registrar justo cómo se configuran esas interacciones, cómo evolucionan y cómo de esa manera van configurando, reconfigurando los territorios. Es una herramienta que no supone ningún comportamiento de los actores, sino que registra lo que ocurre y de esa manera nos permite ir viendo cómo evolucionan y en consecuencia poder tener bases para proponer, sugerir y sobre todo que entre estos actores acuerden, asunto que no es fácil pero se tiene que encarar, las rutas mejor para ir solucionando, para ir atendiendo los problemas que se enfrentan de diversa índole. En última instancia todo lo que se pretende es hacer políticas y hacer políticas a final de cuentas es incidir en los mecanismos institucionales que regulan las interacciones entre los actores para darle un cauce distinto a estas.